Música Bueno, parece el laboratorio del profesor Negros Música 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 Una vez conozco a un flaquito que tocaba una viola Lo vi tocar con su banda Pablo en un lugar que se llamaba El Infierno Entré una noche y vi un flaquito parado arriba de un guafle tocando la viola Y digo, ¿qué es ese flaquito? Yo, El Viejo Truco es una banda que sigo de hace muchísimos años Desde que en un momento tuve bandas Y cuando surgió la idea, la verdad que me copé mucho Nos pusimos ahí nomás en campaña, buscamos los mejores insumos Música Nada más que El Viejo Truco, ¿no? Claro, acá Es una cuestión, como te digo, una cuestión de pasión Para lograr una buena birra, te tiene que gustar realmente No es solamente hacerla, sino es sentirla Es algo que si vos realmente le dedicás, le dedicás tiempo y pasión Seguramente vas a tener una buena birra Buscamos todo lo mejor que tenemos a nuestro alcance Y con los cuales decidimos hacer una cerveza que la gente la disfrute Y sobre todo con la gente que le gusta el blues, que le gusta la música y la buena birra también Tengo en mi brazo, en mi pie, tatuado en una frase de Harry Franky Que dice, la cerveza es la prueba de que Dios nos ama Y es algo que me gustó, algo que lo tenés que sentir Porque es algo medio loco, ¿no? Pero es algo que lo tenés que sentir Que tenés que vivir Porque cómo comenzamos, cómo estamos hoy, cómo vamos creciendo Y nada, que hoy nos toca decir El viejo truco, ¿no? Hacer una vista para el viejo truco por los 25 años Para nosotros es algo grandioso No soy papo blues Ni nací en la paternal Soy nacido en La Rioja La tierra de las cervezas y frutas artesanales Gracias, hermano Buenísimo